Hay mucha gente murmurando allá afuera, mucha gente espantada, muchos negociantes diciendo el año entrante se va a poner bien difícil la economía, porque lo dicen los historiales y esto se repite, ya pasaron 100 años, tiene que haber una recesión, una depresión. No sé, hay mucha gente clavada en eso. ¿Va a ser cierto? ¿Y cómo podemos evitar de que nos afecte tanto al bolsillo, a la economía del hogar del hispano, Andresito? Efectivamente, fíjate Tocayo, una encuesta del Wall Street Journal arrojó los resultados y él dice que solamente el 30% creen que la economía será estable en el 2022 y me hizo pensar, ¿quiénes son ese 30% que piensan que la economía está, o sea, con lo que estamos experimentando de inflación, de escasez? A propósito, hay un líquido que se ocupa para el transporte cuando uno tiene una máquina diésel, que es lo que se llama el DEF, el Diesel Exhaust Fluid. En las máquinas nuevas vas a tener que meterle este líquido y ahorita se produce en China y ahorita no han mandado. Si este líquido no llega y hay una escasez como se espera porque no se está enviando, si se para el transporte, si se paran los trailers, si se para lo que es la logística del transporte. O sea, más escasez, más inflación, así es que la verdad que estamos viviendo en un tiempo complicado porque estamos en un país donde siempre ha habido abundancia. Y él se cuenta cómo la gente termina de comer, vivimos en un país que la gente tira la comida, o sea, va a la basura con el plato y ¡zas! O medio plato echan en la basura, sobra comida. A veces el plato entero, Andres. Todo es el país que más desperdicia en el mundo. Y Andresito, volviendo a lo que dices, yo tenía una troca diésel y no iba a prender si no le echaba ese líquido del DEF. Cuatro galones por tanque le tenía que echar. Sí, sí. Y está escaso. En California, por ejemplo, todos los trailers tienen que andar con la cosa esa. Cambiaron unas reglas para que no contamine el mundo, bla, bla, bla. Y ahora si se corta el DEF, o sea, si hay escasez en eso, vienen más problemas. Estamos lidiando, estamos viendo lo que en este país estaba una abundancia. Estamos experimentando, lo vivimos con la pandemia, obvio. Sabemos que la gente se enviaron a su casa, pero con el papel higiénico fue el ejemplo más obvio que todos podemos experimentar, ¿verdad? Y tonto, Carla, ¿verdad? Porque no es como que no había en las bodegas. Simplemente no estaba... Se vio loca la gente, ¿te acuerdas? Causando pánicos. Y lo mismo puede... Ahorita andaba en el Walmart y es increíble que vas al área de los juguetes, oye, hazte cuenta como si fuera 28 de diciembre, como si ya pasó la época de la Navidad. O sea... Porque no hay, ¿no? Estábamos experimentando escasez. Llega muy poco, la gente se lo consume y se acaba. Entonces, estaba viendo en la encuesta también, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice, ¡Ey, viene más inflación! O sea, y ahora con el... ¿Cómo se llama el nuevo virus, el Megatron? ¡No, no, no, no! ¡El Megatron! ¡El Omicron! ¡El Omicron! ¿Tú crees, Andrés? Honestamente, ¿tú crees en tu opinión profesional que es buena idea ir a hacer como... ¿Cómo se dice stock up? Como ir a comprar muchas notas de frijoles... Abastecerte. Abastecerte, porque mira, mucha gente empezó a decirme a mí, tengo una amiga que se volvió loca, ordenó champús, ordenó muchas cosas por el montón. Usted es alcohólica igual que tú, por eso. No, no, champús, cosas para uso personal, pastas de dientes. No creo, no creo, Carla, no creo, la verdad. O sea, no creo. Mira, ¿sabes que si alguien tiene un poquito de temor de eso? Con un saco de arroz y un saco de frijol, le vas a comer a todo el barrio como por un año. Eso me escuchó. No, la verdad, la verdad, la verdad. No, no, no estoy exagerando. O sea, tienes un poco de temor, pues comprate un... Ahí en Sam's venden un saco de arroz, un saco de frijol. La verdad, ahí lo pones, ¿verdad? Y si de repente empezamos a sentir un poquito... O sea... ¡Qué rico! Un plato, Raúl, un plato de arroz, así una camita de arroz. Con unos frijolitos arriba y... ¡Andrés de saco, frijoles de saco! Ayer fui a comer unas pupusas. ¡Ay, ay, ay! Y lo primero que me comí fue el arrocito y los frijoles. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Entonces, Carla, no... Mira, es una buena pregunta la de Carla, ¿verdad, Andrés? Con esto que estás diciendo, ¿verdad? Y estamos... Se está escuchando que viene más... Mucha que tiene miedo. Más escasez. Me voy a quedar sin desodorante, ¿verdad? Ya. Me voy a quedar sin esto. ¿Sabes qué? No, no, no. Yo no... Aquí estuvo el ejemplo de que... De que aunque se acabó el papel sanitario, nadie se andaba limpiando el trasero con hojas y con zacate y con piedra pomes y ya sabes todo eso que usa la gente. O sea, sí se lo llevaron y luego la gente estaba en su casa con 80 mil rollos de papel sanitario que no era necesario. Terminaron regalándolo porque no fue necesario. Y carísimo lo vendían. Había gente que se aprovechaba. No creo que sea necesario. A gente que se aprovechaba y también las aguas, de los cases de agua, ¿te acuerdas? A mí me regalaron unos libros. A 20 dólares un case, ¿se acuerdan? Gracias, perdón. Ahora, ¿qué hacemos? Porque estamos experimentando esta inflación que básicamente es como un impuesto sin que pase una ley. O sea, porque normalmente a veces con una ley dicen vamos a subirle el impuesto a la gasolina y esto al otro. Pero aquí no ha habido ninguna ley. Simplemente por lo que estamos experimentando, estamos experimentando todo carísimo. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace? Lo ideal es tener orden en tus finanzas. O sea, lo que hemos venido aquí platicando todo el año, si la gente lo puso en práctica, es muy bonito porque si te sube el costo de la gasolina o te sube el costo de la comida, pues tienes que bajarlo en algún otro lugar. Cuando estás viviendo con orden, simplemente es una... Bueno, ni modo, le voy a tener que bajar a las vacaciones porque me está costando más la gasolina y la comida. Pero no entras en drama. Lo ideal, Raúl, tú, Tocayo, es que cuando estamos así experimentando crisis, que no entremos en drama. Porque cuando uno entra en drama, es donde tomas decisiones muy tontas y terminas dando pasos hacia atrás. Pero cuando no entras en drama, tienes la protección de una buena administración, un fondo de emergencia, como que puedes ver la situación con la cabeza fría y las decisiones siempre son sabias. Es cuando estás así como en ese temor, atemorizado, y estás con ese drama encima, ahí donde la gente... Haz de cuenta que si andan mal, haz de cuenta que agarran un trascabo, un bobcado, una pala, y le dan más profundo al hoyo. Somos como los reguitos. Miramos algo, ahí vamos todos. Entonces, yo les diría más, arranquen el 2022 administrándose muy bien. Cambien cómo se administren. Dejen de que esto nomás sea una entrevista que escuchan. A ver qué dice el Andrés Gutiérrez. ¡Ey! ¡Ponte las pilas, carnal! Dejemos de ser la gente trabajadora. O sea, seguimos siendo la clase trabajadora, el pueblo que trabaja. ¡Oh, sí! Muy buenos para trabajar. ¿Y cuándo para el billete? O sea, esa es la diferencia. Cuando el pueblo latino se ponga las pilas para administrar, y los que lo están haciendo, están prosperando increíblemente. Pero cuando todo el pueblo latino, vamos a tomar control de este país.